Y yo pensaba que no llegaría Y ahora estoy aquí con mi edad He vivido y he llegado a los ochenta y cuatro Ahora ya no me queda ni el gato Todos se fueron marchando Y la verdad no vale la pena Seguir esperando algo Aunque sí, sí vale la pena Generalmente a esa edad Solo comes muchas gachas Todos piensan, estás fatal Que ya no te queda guasa Pero qué equivocación La cuerda nos separó Yo llegué a los ochenta y tres Y ahora me queda un mes para los ochenta y cuatro Y soy capaz de cantar De bailar y tengo marcha No me para ni el diablo Y me queda mucha guasa Y yo pensaba que no llegaría Y ahora estoy aquí con mi edad He vivido y he llegado a los ochenta y cuatro Ahora ya no me queda ni el gato Todos se fueron marchando Y la verdad no vale más la pena Seguir esperando algo Aunque sí, sí vale la pena Generalmente a esa edad Solo comes muchas gachas Todos piensan, estás fatal Que ya no te queda guasa